¿Qué tala eres tú? Y bueno, en el pantalón soy 28, 27, pero sí es complicado cuando dices S o M o L, imagínate, porque no es una talla, o sea, realmente no soy ni M ni S, arriba soy muy chiquita, pero abajo siempre por las caderas y por la bala, entonces siempre le tienen que coser o meter o a lo mejor sacar un poco y en la cintura siempre me queda gigante la ropa, entonces sí, es un problema. Eso sí, fuera del vestuario, sus caderas nunca han sido un problema. Ay, no, no, no me quejo para nada, eh, no, 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 me ha resultado, me han ido, me ha ido muy bien con esto, gracias. Y Raúl, por tu esfuerzo en bajar tanto de peso, Marjorie tiene ya un pie dentro del nuevo jacuzzi. El otro día dio la nota y yo pensé que iba a decir que ya me tocaba ir al jacuzzi con él, él no me ha invitado. Gordo, estás súper flaco, qué emoción verte así, la verdad que sí, y pues que me invite. Se lo prometí, lo tengo que cumplir, ya el gordo está así, esbelto. Los amo, los amo, adiós Lili, adiós mi gordo, te quiero.